Bueno amiguitos en este video estaremos haciendo cinco peinados fáciles que pueden practicar con su hermanita. En casa pueden hacérselos a sus primas, a sus mamás, incluso a quien ustedes quieran. El primer paso que vamos a hacer del primer peinado va a ser peinarle su cabello. El segundo paso va a ser hacerle dos colas. De ahí haremos la otra cola. Si ustedes quieren pueden ponerle una cola de un color y la otra color. Pero en casa yo le voy a ponerla del mismo color para que se vea mejor. Lo próximo que vamos a hacer va a ser hacerle dos colos. Uno a cada lado en las colas que ya habíamos hecho. Y ahí, el otro paso va a ser hacerle una trenza. Para que se vea bien y el pelo nos quede suelto. Pero si ustedes quieren que lo quede suelto, se lo pueden dejar así. En mi caso hay un día de la noche. Ahí está un peinado fácil y sencillo para que practiquen en sus casas. Hola, ya estamos con el segundo peinado. Vamos a ir a ver como nos queda. Vamos a hacer el tercer peinado y el último. Vamos a ir haciendo el moño. Vamos a hacer como un colocho. Vamos a enrollarlo y enrollarlo. Vamos a ir haciendo el moño. Vamos a hacer como un colocho. Vamos a enrollarlo y enrollarlo. 3 peinados que íbamos a hacer el día de hoy. Solo les vamos a pedir que se suscriban, que denle un like y que toquen la campanita para que cuando subamos un nuevo video les llegue hasta donde ustedes están. Gracias. Adiós.